pues estamos otra vez de vuelta y vamos a revisar el encoder rgb que les había prometido si te encontraste con este vídeo te recomiendo quédate al final tal vez esta pueda ser una solución que estés buscando para tu nageo y somos unos malditos amantes de lo vintage y buscamos soluciones para poder recuperar nuestros sistemas arcades para jugarlos en casa bien pues esto es el encoder una solución que encontré sin tanta complicación de mandar imprimir psv y soldar partes tiene salida componentes y por croma y luma o ese vídeo como se conoce vulgarmente y es una solución que desarrollaron en asia para lo que es europa y también japón ya que tiene salida de euro entrada de euro conector y también tiene el conector japonés no que eso es el famoso scart y tiene un chip que para nosotros es muy interesante porque se le tiene una salida nts sea color que es el ve a 72 30 ls junto con el m 18 81 que si recordarán en los vídeos pasados ya le hemos aplicado para para formar dos placas que nos han servido bastante bien y bueno pues aquí están las pruebas en este monitor pvm sony tienen ahí se puede visualizar las tres salidas por componente la verdad la imagen es bastante buena no me puedo quejar tú y las conexiones son bastante estables no hay este tema de ruido y con la fuente de los 12 voltios que se conecta aquí el cable verde es la señal de sincronización que también va al conectado a la tierra de vídeo ahí se pueden ver ese pequeño supergum que hice para esta ocasión ahí se ven los tres cables y la salida de color verde que va a llevar la sincronización por separado para conectar que se procese la señal y de esta forma podamos tener una una solución como se los comentaba hice varias pruebas no solamente lo hice en este en este monitor vale lo hice también en nuestra vieja televisión ahí que este que tenemos guardado en casa una televisión convencional no un monitor de este profesional y también las imágenes que se mostraron fueron bastante buenas mi televisor la verdad está bastante golpeado y magnetizado pero la imagen pues funciona bastante bien sólo aquí les recomiendo algo que sí encontré que me hizo muy interesante dejarlo este en el vídeo ven ese caimán de color verde conectado a la tierra de vídeo que es el cable negro bueno la salida de la tierra de vídeo se tiene que conectar directamente a ese caimán que esté a mejor dicho a la parte de la tierra de lo que es para en este caso la televisión vale yo lo tuve que poner así para que la imagen se verá bien posiblemente algunos de ustedes no tengan la necesidad de hacerlo pero los que presenten ese tipo de problemas lo pueden corregir de esa manera y la verdad es que es bastante sencillo y se pueden hacer incluso un puente de de lado a lado y no 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 habría no habría tema les recuerdo que no es un super común es solamente un procesador de señal y aquí les presento otra prueba que realicé con el gps que es igual en la salida de a 15 kilo hercios con un generador de señales este digital que lo conecte a una entrada vejea procesa sale las y como ustedes pueden ver las señales a 16 puntos 26 kilo hercios no este multímetro muy bueno la verdad se los voy a dejar se los recomiendo funcionó genial para para este tema sin necesidad de tener un osciloscopio y bien pues eso es lo que les quería enseñar la verdad es que me siento muy muy contento con este producto lo recomiendo y pues bueno no me resta decirles que gracias y si te gustó el vídeo pues dale like vale suscríbete hasta la próxima